Princesa de un cielo azul Azul como el mar nuestro Princesa dulce, bella y pálida Ella es mi madre, se llama Laila Paloma que vuelve siempre Al palomar de sus sueños Mi madre y solo mi madre Es la dueña de mis empeños Ella lo merece todo Ella que me dio la vida Pongo toda mi esperanza Para entregarle mi vida Algún día le daré Todo lo que ella me dio Laila, madre, te llevaré Y lo posaré a tus pies Algún día nos veremos En un lugar como el sueño Laila, tú, madre, me darás Los dos haremos Y estaremos rey sueños Laila y sueños Laila y sueños Ella lo merece todo Ella que me dio la vida Pongo toda mi esperanza Pongo toda mi esperanza Para entregarle mi vida Algún día, tú, madre, me darás Algún día le daré Todo lo que ella me dio Laila, madre, te llevaré Y lo postraré a tus pies Algún día, tú, madre, me darás Algún día nos veremos En un lugar como el sueño Laila, tú, madre, me darás Los dos haremos Y estaremos rey sueños Y el rey sueño Ella lo merece todo Ella que me dio la vida Pongo toda mi esperanza Para entregarle mi vida Para entregarle mi vida Para entregarle mi vida Para entregarle mi vida